Y tú me tienes la mente, demente, dime si me quieres o detente, detente Un rubí, lo que yo sentí, sin doler me cortabas Y contigo juro no fingí, mientras lo hacíamos Cada vez que me acerco tu amor se escapa, y me dejo toda sola empapada, con las lágrimas como llamas, ay, 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 cada vez que me acerco tu amor se escapa, y te dejo toda sola empapada, con las lágrimas como llamas, quemo tu cara Mi corazón no me gusta vivir en esta incertidumbre Tú dime que estás dispuesta a ser corajosa, a ver si me voy o me quedo Oye, 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 Oye Oye, 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 Oye